Hacen un largo trayecto de ida y vuelta desde Ciego de Ávila, pero el viaje hacia un sueño vale la pena. Hemos logrado crear casi como una familia de reproducción asistida. Hemos logrado que el acontecimiento de venir a Cienfuegos, más allá de que sea un turno médico o de seguimiento, se convierte como que en una experiencia inolvidable. Hacemos un tour por la ciudad porque realmente preparar un viaje hacia Cienfuegos es todo un proceso que viene con un aseguramiento detrás porque están los directivos de salud, los directivos del gobierno, los compañeros de transporte que nos apoyan, los de alojamiento también que a veces alojan en ciego a las parejas que son del municipio para poderse trasladar aquí. Cada mes vienen en busca de la experiencia del Centro de Reproducción Asistida del Hospital Universitario Gustavo Alderguía Lima de Cienfuegos. Como centro territorial, pues beneficiamos hasta la provincia de Ciego de Ávila y un poquito más allá. Incluso en el 2021, casi saliendo de la pandemia, tuvimos ciclos de in vitro y uno de nuestros niños en ese año nació por la técnica de fertilización in vitro. Tenemos el sentido general porque hay dos centros en uno, la baja tecnología y la alta. Ya tenemos más de 1.500 nacimientos y bueno, por in vitro también tenemos ya más de 100 niños nacidos, que ya casi todos, incluso los más chiquiticos ya cumplieron o están cumpliendo estos días ya los dos años. Ahora sus instalaciones de alta tecnología se renuevan. En torno al 15 aniversario este año, también la pintura les rejuvenece. Hemos estado estos tres años con dificultades por los recursos y además porque tuvimos algunas afectaciones en el techo que fueron reparadas y bueno, en este momento ya se pudo dar la pintura epóxica especial que lleva. Se está esperando la llegada entonces de los recursos. Según nos informaron que sí se van a hacer casos este año. Cuba tiene en alta prioridad la reproducción asistida en el país. Un tratamiento de alta tecnología puede estar sobre los 7.000 euros. Ya ahora como el mundo entero ha encarecido, la crisis mundial no es de Cuba sola, pues entonces los tratamientos pueden llegar a 15.000, 20.000 dólares. Todo es difícil pero no imposible. Ahora con el nuevo código de la familia, con la amplitud de las familias, pues ya estamos recibiendo otro tipo de parejas que antes no recibíamos. Con esa esperanza y muchas certezas, emprenden cada mes este viaje a su sueño decenas de parejas del centro del país y un poquito más allá. Ismari Barcia, Notisur.